Mi vida, mamita, que tiene este hombre, mi vida, mamita, que tiene este hombre, mi vida, que me está pidiendo el este sí, ay, 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 mi vida, que me está pidiendo el este sí, ay, 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 mi vida, me arremanga los vestidos, mi vida, me dice que se lo preste sí, ay, 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 mi vida, mamita, que tiene este hombre, si, ay, 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 que tiene este hombre, maire, que quiere pegarme, dice que tiene ganas de afirularme, si, ay, 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 dice que tiene ganas de afirularme, si, ay, 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 de afirularme, si, y a los talones, me saco media pierna de los calzones, si, ay, 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 a cerrarme. Desde Costa Rica, Panamá, Venezuela, México, de tantos lugares lindos que tiene nuestra gran América, hoy estoy con Tete Alarcón y con el Pato Bugueño, dos artistas chilenos, folcloristas de calidad, que nos van a compartir no solamente un poquito de su historia artística, sino también a deleitarnos con algunos pies de cueca. Ahora vamos a escuchar, Tete. Una cuequita, una cuequita picarona de la que se bailan aquí en el campo. Nos vamos con esta cueca, chiquillos, solamente para Prensa América. Una cueca, una cueca campesina. Una cueca campesina. Mi vida, mamita, que tiene este hombre, mi vida, mamita, que tiene este hombre, mi vida, que me está viviendo en este, si, ay, 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 mi vida, que me está viviendo en este, si, ay, 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 mi vida, mi vida, mi vida, mi vida, mamita, que tiene este hombre, si, ay, 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 que tiene este hombre, si, ay, 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 y dice que tiene ganas de apirularme, si, ay, 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 y dice que tiene ganas de apirularme, si, ay, 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 de apirularme, si, ay, 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 de apirularme, si, ay, 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 ay Y aquí al pie de la cordillera de los Andes, en San Esteban, Chile. Aquí tenemos nuevamente a Teté Larcón y al Pato Bugueño con este tema clásico chileno, Montaña Oscura. Canela y Miel. Canela y Miel. Canela y Miel. En una montaña oscura, a donde no habita gente. De una puñala me mate, si yo volviera a quererte. De una puñala me mate, si yo volviera a quererte. En un río caudaloso, a donde vierte el corriente. En un río caudaloso, a donde vierte el corriente. Échame a lo más profundo, si yo volviera a quererte. Échame a lo más profundo, si yo volviera a quererte. Si los ojos de la cara, si los ojos de la cara, se me cayeran por verte. En el río caudaloso, a donde vierte el corriente. En el río caudaloso, a donde vierte el corriente. Pido que del cielo caiga, un rayo contra mi suerte. Pido que del cielo caiga, un rayo contra mi suerte. Pido que cenizas me hagan, si yo volviera a quererte. Pido que del cielo caiga, un rayo contra mi suerte. Canela y Miel Pido que del cielo caiga, un rayo contra mi suerte. Pido que del cielo caiga, un rayo contra mi suerte. Pido que del cielo caiga, un rayo contra mi suerte. Pido que del cielo caiga, un rayo contra mi suerte. Pido que del cielo caiga, un rayo contra mi suerte. Pido que del cielo caiga, un rayo contra mi suerte. Pido que del cielo caiga, un rayo contra mi suerte. Pido que del cielo caiga, un rayo contra mi suerte. Pido que del cielo caiga, un rayo contra mi suerte. Pido que del cielo caiga, un rayo contra mi suerte. Pido que del cielo caiga, un rayo contra mi suerte. Pido que del cielo caiga, un rayo contra mi suerte. quiere pegarme, dice que tiene ganas de afirularme, sí, ay, 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 dice que tiene ganas de afirularme, sí, ay, 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 de afirularme, sí, y a los talones me saco media pierna de los calzones, sí, ay, 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 a cerrucha, cerrucha, gotal de trucha. Gracias.